¡Hola! Sean bienvenidos al reino del sol y la luna. El sol es tan brillante. Y la luna es muy hermosa. Despertemos a mamá Sol y a su hija. ¡Oh! La bebé mojó su cama. No hay problema. Mamá Sol es muy precavida. Vamos a prepararte para tu baño. La bebé está disfrutando su baño. ¡Oh! ¿Y es tan traviesa? Vamos a limpiarte y secarte rápido antes de que tomes un resfriado. Hora de ponerse estos hermosos vestidos. ¡Despierten, mamá e hija luna! ¡Oh! ¿La bebé está llorando? ¡Tengo una idea! Mamá Luna ayudará a su bebé. ¡Y también le dará un baño! Tomar un baño mientras aún llora no es tan malo. ¡Oh! ¡La bebé está sonriendo ahora! ¡Hey! ¿Qué hay en la televisión hoy? ¡Oh! ¡Es ballet! ¡Genial! ¡Guau! ¡Mami! ¡Queremos aprender ballet! ¡Ok! ¿Por qué no ayudamos a mamá sola a diseñar unos hermosos vestidos de ballet para mami e hija? ¡No! 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 Y los colores amarillo y naranja son excepcionales. No olvidemos que también tenemos polvo brillante y cuentas para decorar los vestidos. ¡Qué hermosas y radiantes lucen madre e hija Sol! Ahora es momento de destacar el resplandor de mamá e hija Luna. ¡Vaya! Tanto madres como hijas son unas auténticas bailarinas de ballet. ¡Increíble! ¡Se ven muy felices! ¡Bienvenidos al reino del fuego y el hielo! Hoy el rey dará a las princesas regalos muy especiales. ¡Vaya! ¡Los castillos de fuego y hielo son tan hermosos! Colocaremos los copos de nieve y las flores de fuego para que el castillo brille aún más. ¡Y no olvidemos las nubes flotantes! ¡Es momento de darle la bienvenida a los propietarios del castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡El jardín del cielo es tan hermoso! ¡Ahora vamos a decorar con más flores! ¡Oh, qué bonitas son las mariposas! ¡Y los pájaros también! ¡Es genial! ¡La fiesta del té está casi lista! ¡Bienvenidos! ¡Vengan a bailar con nuestras princesas y príncipes consortes! ¡Vengan a bailar con nuestras princesas y príncipes consortes! ¡Y ahora, elijamos los vestidos de novia! ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! ¡Es momento de diseñar un hermoso vestido de novia de hielo y fuego para las princesas! ¡Qué tal un hermoso vestido de novia de flores de hielo! ¡¿Qué tal un hermoso vestido de cinta de flores de hielo?! ¡¿Qué tal un hermoso vestido de cinta de flores de hielo?! Y ahora añadimos un color azul fresco. Colocaremos más papel de polvo brillante, plumas azules y cuentas brillantes. En el otro vestido combinaremos los colores amarillo y naranja. Y no olvidemos que tenemos papel de polvo brillante rojo, plumas y cuentas brillantes. ¡Es hora de vestir a la Princesa de Hielo! Y ahora es el turno de la Princesa del Fuego. Los arcos para la boda también están listos. Deseemos a las princesas y príncipes consortes felices nupcias. Hoy veremos una competencia. Rapunzel se enfrentará a Sadako. Jugarán piedra, papel o tijeras. Se haré llorar. A Rapunzel le encantan los dulces. Sadako es muy cruel. A Sadako le gusta Ken. ¡Gracias! ¡Dame eso! ¡No! ¡No! Quince años después, las chicas aún no se llevan bien. ¡Alto! Quiero probar sus talentos. Está bien. Primero harán que unos cerditos corran. ¡A correr! ¿Por qué ese cerdito no corre? ¡Sadako tiene una idea! ¡El cerdito de Zadako ganó! ¡Ahora tendrán que hacer sus propios vestidos! ¡Ajá! Es el turno de Rapunzel. Dibujaremos un hermoso vestido de gala para Rapunzel. Lo colorearemos de distintos tipos de azul. lo decoraremos con puntos blancos. Lo decoraremos con puntos blancos. ¡Se ve hermoso! Al público le gusta el vestido de Sadako. Y también aman el vestido de Rapunzel. ¡Es un empate! Ahora tendrán que descubrir dónde está Ken. ¡Es el turno de Sadako! ¡Qué pies tan apestosos! ¿Estará aquí? ¡El perro la ayuda a decidir! ¡Ese es Frankenstein, no es Ken! ¡Es el turno de Rapunzel! ¿Estará aquí? ¡No! Deja que tu corazón te guíe, Rapunzel. ¡Hola! ¡Hola, Ken! ¡Y fueron felices por siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!